Es el momento de conocer el voto secreto del señor Arias. Para muchos va a ser el bueno de Clary y para otros va a ser el maldito de Clary. Claro, porque el voto secreto a quienes beneficien va a ser un voto que lo va a catapultar al siguiente ritmo y para quienes no llega a lo que uno pretende va a ser el voto de Clary que los mandó al teléfono probablemente. Así que vamos a comenzar, por favor. Les quiero decir dos cositas a todas las parejas, bueno, a las pocas parejas que restan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez parejas. Primer mensaje parroquial, llega el repechaje. O sea que de las diez parejas que ya se fueron, pueden volver. Pero justamente la que se elimina en este ritmo no vuelve. La pareja que se elimina en este ritmo no vuelve al repechaje. Primer mensaje parroquial. Segundo mensaje parroquial es que las parejas que quieren pasar al siguiente ritmo, que es el sincro, que empieza mañana, tienen que tener cuarenta y un... Mirá las caras de... Treinta y ocho puntos. No, Carlos Fortiño cae y se tiró para abajo. Treinta y ocho puntos. Sacaron la calcula... ¿Qué hacemos? ¿Cuánto...? El que tenga treinta y ocho para arriba, pasa. El que no tenga treinta y ocho, señores, tendrá que ir al teléfono. Vamos a arrancar, sin más espera, por favor. Majo y Fusca, que cerraron el ritmo del caño. Un total de veintitrés. Aquí ni un diez lo salva, señores. Igual, hay que saber cuánto le puso un Clary, por favor. Le puso un nueve. Le faltó seis puntos, Majo y Fusca. Primera pareja al teléfono y por primera vez también en la competencia. Vamos con Carlos Fortiño y con Mika, por favor. Total de puntos, treinta y siete. Necesitan un uno de Clary, que en el voto secreto le puso un nueve. Total, sí, no, no. El mejor puntaje de la ronda. Carlos Fortiño y Mika ya están en la siguiente ronda de competencia, señores. Vamos con Guada y con Marce. Total de treinta y cinco. Necesitan un tres del señor Arias, que en voto secreto le puso un nueve. Guada y Marce están en la siguiente ronda de competencia. Mañana arranca el sincro. Lindo ritmo, por favor. Vamos con el Príncipe. Que tiene novia nueva, me dijeron, me chifraron por ahí recién. Y Jasmín. Total de treinta y uno. Necesita un siete de Clary como mínimo para ir a la siguiente ronda. Y Clary en voto secreto le puso un nueve. Clasificados para el sincro. Vamos con BJ y con Lee, por favor. Acá se empieza a poner un poco más heavy todo. Porque es un total de treinta puntos. Necesitan un ocho. Del señor Arias, que en voto secreto le puso... Un nueve. Clasificados a la siguiente ronda de competencia. Vamos ahora con Nat y con Mauro, por favor. Un total de veintinueve. Necesitan un nueve de Arias o telefón y jamás. Y Clary en voto secreto le puso... ¡Un nueve! Juntito raspando treinta y ocho. Y están en la siguiente ronda de competencia. Vamos con Jae, Choi, Juntito raspando treinta y uno. Y necesitan un siete de Arias, que en voto secreto le puso... ¡Un nueve! Van al sincro, chicos. ¡Bailé, te atabas! Dale, yo te sigo. Bailemos otra vez. Y acá... Acá se nos armó un bolón. Acá se armó un escándalo importante. Vení, Yaguá, y Nati, abajo. Pétan al lado. Chicos, acá hay una cuestión. Se los tengo que decir ya. No quiero dar muchas vueltas. Majo y Fusca ya están en el teléfono. Majo, Ceci. Chicos, un segundito. Miguelito, un poquito más para atrás, por favor. Estas tres parejas, chicos, están empatados. Dani y Ceci tienen veintinueve puntos. Y el señor Brites... Clarín, perdón, en voto secreto le puso... Un ocho. Total de treinta y siete para Ceci y para Dani. Para Miguel y Adri... Tienen veintinueve puntos. Y Clarín, en el voto secreto, le puso... Un ocho. Treinta y siete puntos. Nati y Yaguá... Tienen veintiocho. Y en voto secreto, Clarín le puso... Un nueve. Hay tres parejas con treinta y siete puntos. Dos, un triple empate. Y les quiero decir que solamente una pareja tendrá que ir al teléfono de las tres. Por lo tanto, el jurado deberá reunirse ahora. Y en no más de treinta segundos a definir... ...quién irá al teléfono de las tres parejas empatadas. Va Ceci con Dani, va Miguel con Adri o va Yaguá con Nati. El jurado que ya está reunido no va a tener que salvar a nadie. Y al contrario, el jurado va a tener que enviar a una de estas tres parejas al teléfono. ¿Quién va a disputar un lugar en la competencia con Majo y con Fusca? Teniendo en cuenta... ¿Quién llega al repechaje? Teniendo en cuenta que la pareja que se va en este ritmo no tiene acceso al repechaje. Imagínense lo difícil que va a estar ir al teléfono y poder irse de la competencia ahora. Así que el jurado me va a decir quién va a ser el vocero y si ya tiene la decisión por... Señor Brites, perfecto. Cuando tenga la decisión, adelante. ¡Apa! Fue difícil que hasta eché un vaso, una copa. Con su Pepsi. Posición difícil realmente esta. Es dividida la decisión Casanova-País. Cuando usted me indique... Señor Brites, Majo y Fusca están esperando saber contra quiénes van a competir en el teléfono. Y contra Yaguay Nati, contra Miguel y Adri, o Ceci y Dani que tuvieron el mismo puntaje de 37 puntos. Señor Brites, cuando quiera, si ya tiene la definición... Ya tenemos. Es perfecto. Es dividida. Realmente es una pena porque todos ya a esta instancia tendrían que estar entre los ganadores. De hecho ya son ganadores. Por un lado le tenemos a Yaguay, a Dani, a Migue. Empiezo entonces. El jurado determinó que... Yaguay sigue en competencia. Yaguay Nati están salvados, señores. Preparan el sincro. Un respiro. Y ahora quedan dos parejas. Ahora, señor Brites, me tendrá que decir cuál es la pareja que va al teléfono, por favor. Este jurado tomó la decisión de forma dividida. Y quienes van al teléfono con Fusca... Fusca y su compañera son Ceci y Dani. Miguelito y Adri están salvados. Ceci y Dani están en el telefónico. 23 horas y 18 minutos abrimos la votación telefónica. Se salvaron Miguelito con Adri. Chicos, por primera vez estas dos parejas van a conocer de un telefónico. Majo Fusca, 44424. Dani Ceci, al mismo número que ven en pantalla. Por primera vez al telefónico. Y por primera vez enfrentándose. Se salvó Miguelito, se salvó Adri. Que están respirando estas dos parejas. Mañana, una de las dos prepara el sincro.